Tras el grito de independencia, cerca de la medianoche del 27 de febrero del 1844, sucede un sin igual hecho que apoya el nacimiento de la República Dominicana. Al ser proclamada dicha independencia, nuestro país fue escenario de diferentes batallas, marcando un antes y un después de nuestra libertad proclamada. Una de ellas fue la batalla del 19 de marzo del 1844, escenificada en la provincia de Azo. Esta fue la primera gran acción de guerra entre tropas dominicanas y las fuerzas invasoras haitianas, luego de la independencia nacional, y que buscaba reestablecer la libertad del pueblo dominicano. Esta batalla fue encabezada por aquel entonces el presidente Charles Perrault. Al darse cuenta, Charles Erard, de los movimientos independentistas del 1844, preparó su ejército con el fin de combatir a los dominicanos, saliendo de Puerto Príncipe con alrededor de 30.000 hombres dividido entre 10.000. Una de esas divisiones estaba al mando del general Pierre Roth, quien tomó las ciudades de Puerto Plata y de Santiago, y la otra estaba comandado por el general Gerard, que se dirigía hacia San Juan de la Maguana y Azua. Y finalmente, finalmente, en la de Neiva, que estaba al mando del general Sufrón. Mientras, en la parte dominicana, se encontraba el general Pedro Santana, que estuvo acompañado por Antonio Duberger, quien estaba encargado de velar por las diferentes lados durante la batalla. El 19 de marzo del 1844 se produjo en Azua el enfrentamiento de las tropas dominicanas lideradas por el general Pedro Santana y las tropas haitianas encabezadas por aquel entonces presidente haitiano Charles Erard Aine. Esta justa implicó el inicio del afianciamiento de las ideas de independencia que se produjeron de manifiesto en el trabucazo del 27 de febrero del 1844. Según las fechas históricas, se cuenta que la batalla inició alrededor de las siete y media de la mañana con la división del ejército haitiano. Gerard pretendía unir la columna del sur con la del norte para atacar a Azua, pero las tropas dominicanas dirigidas por Fernando Taveras, Vicente Noble, Dionisio Reyes y Pedro Santana atacaron las fuerzas del general Burón que estaban posicionados en las Marías, desarrollándose allí el primer combate en el fuerte fuente de rodeo. Las tropas dominicanas estaban posicionados en puntos estratégicos en la ciudad de Azua, conformados por 2.500 soldados, entre los que se encontraban ateros y monteros que formaban en el ejército de Pedro Santana. La República Dominicana tenía como objetivo principal defender la reciente independencia proclamada en febrero. Las tropas dominicanas iban a la batalla con piedras, cuchillos, lanzas, garrotes y fusiles. Por otro lado, las tropas del general Sufrón avanzaron hacia Azua, enfrentándose en el paso de la jicotea con los dominicanos comandados por Manuel Mora. Las tropas del general Gerard pasaron por los cobillos persiguiendo a Luis Juárez, pero las tropas comandadas por el general Lucas Díaz, apostada en el paso de Jura, atacaron al ejército haitiano. En la comunidad del Barro, el ejército haitiano combatió contra las tropas de Luerget, y luego fueron enfrentados por Nicolás Mañón en el cerro de Resolí. El ataque provocó la huida de los invasores de nuevo hacia el río de Jura. Las tropas criollas estaban repartidas en el camino del Barro, donde encontraban la fusilería asuana comandada por el capitán Vicente Noble. En la loma de Resolí, los 200 hombres al mando de Nicolás Mañón, en el centro de la villa, había dos cañones, uno marchado por Francisco Soñé y el otro por José del Carmen García. Camino a los Conuncos y a las Clavelinas se encontraban una fuerte artillería comandada por Matías de Varga, José Leger y Federico Martínez. Al entrar las tropas a San Juan, fueron enfrentadas por José del Carmen García, Francisco Soñé, Lucas Díaz y Yen E. Caera, y desalojados en el río de Jura. El mismo día 19, las fuerzas del jefe haitiano Tomás Héctor entraron en Asua y la encontraron desierta, pero el ataque fue rechazado por los dominicanos. Los haitianos atacaron por el camino de los Conuncos. Allí fueron enfrentados por Matías Varga, José Leger y Feliciano Martínez. El enemigo fue rechazado por el cañón de Francisco Soñé, cuyos impactos dejaron decenas de muertos y un enorme terreno despejado por la metralla en la que minutos antes había sido impactadas hacia filas enemigas. Los comandantes dominicanos aprovecharon el terror causado por las metrallas. Ordenaban cerradas descargas de fusilería y cargas a machete, motivando que el pánico se apoderara del enemigo y emprendiera la retirada. Al ser decapitado el comandante haitiano Vicente Guillén de Gales por los comandantes Matías Varga, José Leger y Feliciano Martínez, sus tropas se desplegaron en desorden por la falta de jefe. Poco después, las tropas haitianas que avanzaban por el camino del barro fueron sorprendidos por los contingentes azuanos, quienes apoyados por la fusilería de Nicolás Mañón se lanzaron a un asalto de machete que sembró el terror y la muerte, obligándolas a retirarse. De esta forma, los dominicanos se dieron paso a consolidar la independencia nacional. Por eso, cada 19 de marzo se recuerda a estos hombres valiosos que lucharon por su propia vida para que la República Dominicana siguiera gozando de su libertad plena sin interferencia de ninguna potencia extranjera como lo quiso Juan Pablo Duarte.